hola feliz día tengan todos y bienvenidos de nuevo a tu academia alta moda esta oportunidad vamos a realizar el patrón básico de pantalón para dama esta es la última clase del curso de patronaje básico de ropa de damas pero vamos a continuar más adelante con otras técnicas y otros tips tanto de costura como de patronaje así que no nos vamos a perder quiero antes de comenzar a hacerles la clase y recordarles que les había dado con unas par de semanas de anterioridad una tabla que es la que vamos a utilizar el día de hoy cuando yo les vaya a decir algo así como décima de base es porque esa es una medida estándar que se saca según la tabla y según el contorno de nuestra cadera por ejemplo acá tengo la tabla pueden ver acá aquí dice contorno de cadera tiro cuarta de contorno de cadera y décima de base esto es lo que les estoy diciendo ustedes estas son unas medidas constantes igualmente la medida del tiro ok me han preguntado mucho sobre esta tabla y sólo la vamos a utilizar para el método que acá les voy a enseñar esta tabla no funciona para hacer otro tipo de método de patronaje que no sea este a mí me ha funcionado muy bien y espero que también les funcione a ustedes otra cosa que quiero resaltar es que este patrón de pantalón ya tiene los centímetros de costura allí en el papel o sea que cuando vayamos a cortarlo en la tela lo vamos a hacer al ras del papel no es necesario dejar extra de tela porque ya el patrón lo tiene incluido y bueno lo otro que vamos a necesitar tener a la mano es papel y lápiz y las medidas cuáles medidas vamos a utilizar el contorno de cadera por supuesto el contorno de cintura el contorno de rodilla vamos a utilizar el alto de la rodilla o sea la medida que va desde la cintura hasta la rodilla y el largo total del pantalón una medida adicional que vamos a utilizar va a ser también el contorno de la bota ok bueno sin más que decir espero que ya estén listos con papel y lápiz igual este vídeo va a quedar allí subido en nuestro canal de youtube y aquí en facebook para que lo puedan volver a repetir y hacer todos los las notas necesarias y los apuntes necesarios para que no se pierdan detalle de la manera que realizamos acá en la academia alta moda nuestro pantalón ok yo he preparado con anterioridad un papel verdad el cual está cortado el ángulo recto como ven acá el ángulo recto de este papel lo vamos a utilizar perfectamente para hacer nuestra parte delantera voy a posicionar el teléfono para que vean de qué les estoy hablando ok me disculpan que estoy un poco ronca pero es que estoy pasando una gripe que no se quiere ir de mi cuerpo entonces bueno acá tengo mi papel vamos a seguir la metodología del 1 2 3 o sea del punto 1 al punto 2 vamos a colocar x medida pues así va a ser la metodología del pantalón acá en mi esquina de papel yo voy a a anotar que este va a ser mi punto 1 como pueden ver acá mi punto 1 acá el borde del papel el borde rey entonces de 1 bajo a 1 punto 2 por todo el borde del papel y ese punto 2 de 1 a 2 va a ser mi largo de tiro ese largo de tiro también está en la tabla según mi medida de la cadera por ejemplo si mi cadera mide de 100 centímetros 100 centímetros mi tiro va a ser de 26 centímetros ok centímetros entonces de 1 a 2 yo voy a marcar mi mi largo de tiro esto va a ser mi punto número 2 ok solo lo marqué de 2 voy a entrar al punto 3 y voy a entrar 2 centímetros de 2 voy a entrar a un punto 3 acá entre 2 centímetros este lo voy a llamar punto 3 desde este punto 3 que tengo acá a un punto 4 en línea recta voy a marcar mi cuarta parte del contorno de cadera ok desde este punto 3 que tengo aquí ya listo a un 4 voy a marcar mi cuarta parte de cadera ok ¿qué viene luego? bueno desde este punto 4 al punto 6 que va a estar en esta misma línea yo voy a marcar mi décima de base ok ok de 4 a 6 mi décima de base recuerden que la décima de base es según mi contorno de cadera perfecto ya tengo 1, 2, 3, 4 y 6 me falta el punto 5 ¿de dónde voy a sacar el punto 5? entonces voy a medir igual de 1 en línea recta por mi papel el punto 5 va a ser la cuarta parte de cadera también entonces esto va a ser desde aquí desde la esquinita pegadito al papel voy a marcar mi cuarta parte de cadera eso va a ser aquí este va a ser mi punto número 5 4 y 5 se van a unir en línea recta de esta manera así ok ahora vamos a buscar de 4 a 1.7 voy a buscar décima de base o sea la misma medida que tengo de 4 a 6 y de 4 a 7 mi décima de base acá tengo el punto 7 ¿qué me va a permitir esto? encontrar la curva del tiro de 6 a 7 yo voy a marcar mi curva de tiro de esta manera ok si tienen su regla curva perfectamente lo pueden realizar con la regla curva ok ahora vamos a buscar el punto 8 ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me falta 8 va a ser el resultado de la mitad desde 2 que está acá hasta 6 entonces voy a buscar la mitad de esta línea de 2 a 6 y esa mitad yo la voy a nombrar el punto 8 ok de 2 a 6 va a ser mi punto 8 y voy a trazar una línea a lo largo ¿qué me va a hacer esa línea? pues esa línea me va a indicar a mí que eso va a ser el hilo de la tela también me va a permitir hacer el trazo para marcar el alto de rodilla y para marcar mi largo total del pantalón ok entonces vamos a hacerlo voy a medir que 8 me quede bien centrado y voy a trazar una línea recta vamos a trazar la línea recta de 8 esto me va a indicar que así va a ir el hilo de mi tela ok ¿cuál va a ser mi alto de rodilla? mi alto de rodilla lo voy a marcar acá pero vamos a terminar de hacer la parte de arriba acá me falta la cuarta parte de la cintura ese va a ser mi punto 9 mi punto 9 va a ser de 5 hacia afuera ok desde 5 hacia afuera yo voy a marcar mi cuarta parte de contorno de cintura esa cuarta parte del contorno de cintura no se asusten si a ustedes les da casi tocando uno o fuera de uno pues depende de cada cuerpo ok no todo el tiempo va a dar así como me está dando a mí este patrón probablemente pues habrá figuras corporales que no se les marca mucha cintura y pues esto va a quedar un poco más cuadradito ok así que no se asusten si no les sale exactamente esta forma acá en la cintura ok tengo el punto 9 ahora vamos a buscar el 10 el 10 va a ser de 5 o sea desde este alto que tengo acá de cintura por decirlo así mi línea de cintura hacia abajo que va a ser mi alto de rodilla de 5 hacia abajo voy a marcar mi alto de rodilla acá va a estar mi alto de rodilla y cuando intersecta esta línea que estoy haciendo acá con 8 a esto lo voy a llamar 10 ok este va a ser mi punto 10 o sea o sea de 5 hacia abajo voy a tener el punto 10 que es el alto de la rodilla entonces vamos a conseguir el punto 11 y el punto 12 ok 11 y 12 van a ser la cuarta parte del contorno de la rodilla una cuarta parte para acá y una cuarta parte para acá de 10 a 11 cuarta parte de rodilla y cuarta parte de rodilla de 10 a 12 o sea acá tengo 10 a 11 y 10 a 12 ok ok esta es mi cuarta de rodilla ok vamos otra vez a 5 desde este margen superior o de la cintura hacia abajo vamos a marcar nuestro largo total yo tengo que mi largo total llega hasta acá ok este es mi largo total del pantalón aquí a esta altura yo voy a trazar otra línea recta para marcar mi largo total de pantalón este punto este punto que intersecte con 8 va a ser mi punto 13 tengo 10, 11, 12, 13 y 14 y 15 va a ser mi ancho de bota ¿cuánto va a ser el ancho de bota? pues si es un pantalón recto pueden perfectamente utilizar el ancho de rodilla para sacar el ancho de bota si es un pantalón un poco más entubado van a tomar la cuarta parte del contorno de bota y la van a marcar a cada lado en este caso yo voy a hacer un pantalón recto y voy a marcar el mismo ancho de 11 y 12 acá para 14 y para 15 ok 14 y 15 y de esta línea hacia abajo yo voy a marcar 6 centímetros que van a corresponder a mi ruido yo voy a dejar 6 centímetros para ruido entonces lo que me queda es unir puntos así tengo a 11 con 14 1 a 12 con 15 acá 1 a 6 con 12 y a 3 con 11 como pueden ver ya mi patrón delantero de pantalón tiene forma de pantalón un truco que les voy a enseñar acá si ustedes desean hacer pantalón pijama ese que no lleva cierre que es stretch porque es acá engomado en la cintura y por lo tanto es bastante amplia su cinturita este ángulo recto que tienen acá del papel lo van a aprovechar para hacer su pantalón pijama o sea que su extra de tela para engomar va a ser este espacio que está acá y estos 2 centímetros extra y acá pueden dejarlo totalmente recto o si bien lo quieren entubar un poquito pues aprovechen todo este patronaje que se hizo de la rodilla hacia abajo pero perfectamente pueden hacer su pantalón pijama de esta manera ok recuerden que este patrón va a tener sus centímetros extra para costura hasta este punto ya hemos realizado el patrón básico delantero de pantalón ok partiendo de este patrón básico delantero vamos a realizar el patrón trasero ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a recortar todo nuestro patrón porque lo vamos a necesitar para patronar el trasero ok vamos a hacerlo ok muy bien ya hemos recortado nuestro patrón delantero como pueden ver así ha quedado preguntas por allí que si se puede hacer la línea en vez de recta un poco curva por supuesto se puede hacer igual como les expliqué en la clase de falda pues es un gusto particular el mío hacer esta línea acá de lo que sería el borde de la cadera en forma recta queda al gusto si ustedes desean hacerle un poco de curva en esta zona no hay ningún problema a mí me ha funcionado perfectamente bien haciéndola así recta tengo ahora mi patrón delantero cortado ¿verdad? por todo el borde y lo voy a colocar sobre otro papel ¿ok? un papel más grande tiene que tener por lo mínimo 5 a 6 centímetros de espacio tanto en la parte superior como hacia los costados ¿ok? y esto lo vamos a posicionar sobre nuestro papel nuevo de esta manera ¿y qué vamos a hacer ahora? bueno vamos a hacer nuestro nuevo trazo voy a afiletearlo para que no se me mueva del lugar voy a afiletearlo lo voy a afiletear lo voy a afiletear lo voy a afiletear ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar los siguientes aumentos pero voy a hacer primero en negro vamos a prolongar ¿qué es prolongar? pues nuestra línea de cintura la de cadera la de rodilla y la de bota y también la del ruedo las vamos a prolongar o sea a trazar una línea a cada lado de cada línea que tenemos acá ¿cómo es eso? pues así acá en la línea de la cintura yo voy a prolongarla de esta manera a esto le llamo prolongar igual acá a la línea de la cadera ok a la línea de la rodilla y la de bota junto con el ruedo recuerdan que les hablé sobre el pantalón tipo pijama pues en el delantero les dije que hicieran la modificación justo antes de realizar el patrón trasero ¿por qué? por lo mismo porque si ya tienen acá su aumento de lo que va a ser cintura cadera o bota o bota o pierna pues ya el patrón trasero va a quedar automáticamente con esos aumentos ¿ok? ok continuemos una vez hecho esto vamos a buscar mis nuevos puntos para el trazo del trasero empecemos desde nueve nueve lo tengo acá este es mi punto nueve y vamos a buscar el punto diecinueve ese punto diecinueve va a estar en esta línea y va a ser la décima de base más un centímetro ¿cuánto es eso? pues según mi tabla yo busco mi décima de base que me corresponde según mi contorno de cadera y le voy a aumentar el metro ¿ok? yo la tengo acá cuatro un centímetro va a ser acá entonces de nueve a diecinueve décima de base más un centímetro ahora vamos a buscar acá este es mi punto seis ¿lo recuerdan? está acá desde seis a un punto dieciséis en esta recta yo voy a aumentar décima de base más un centímetro o sea esta medida la voy a colocar acá y este va a ser mi punto dieciséis de dieciséis voy a bajar un centímetro y voy a encontrar mi punto diecisiete diecisiete acá lo tengo ¿ok? bajé un centímetro de cinco está acá ¿lo recuerdan? de cinco a dieciocho en una línea recta por acá vamos a trazarla de cinco en línea recta ¿verdad? prolongada a dieciocho voy a poner mi décima de base de cinco a dieciocho décima de base ahora voy a unir dieciocho con diecinueve en diagonal ¿ok? así ¿qué viene ahora? vamos a buscar el punto veinte el punto veinte va a ser en esta línea de la cintura que tengo acá y va a corresponder a la cuarta parte del contorno de cintura más seis centímetros ¿por qué seis centímetros? porque son dos centímetros que van para la pinza dos centímetros que van para la costura del tiro y dos centímetros más que van a ser para la costura de mi costado entonces en total va a ser cuarta parte del contorno de cintura más seis centímetros ¿ok? y voy a obtener mi punto veinte veinte puede ser que me dé justo en el en donde está dieciocho como puede ser que me dé por fuera de donde está dieciocho pero recuerden que lo medí desde 19 hacia 18 puede ser como les digo que me dé acá sobre esta línea o que me dé así como me acaba de dar a mí antes de llegar a 18 pues depende de cada cuerpo recuerden que estamos trabajando sobre medidas reales sobre medidas tomadas tomadas en cuerpos reales no es patronaje para ropa industrial ¿ok? sin embargo con una tabla de patronaje industrial ustedes pueden sacar esto por tallas ok ya tengo mi punto 20 de 7 aquí aquí tengo 7 voy a sacar un centímetro ¿ok? ese ese centímetro que yo voy a sacar desde 7 yo le voy a nombrar punto 1 ¿ok? de 7 voy a sacar un centímetro entonces ya encontré el punto 17 tengo acá el punto 6 que es de mi patrón delantero tengo acá mi nuevo punto 1 este que está acá y tengo el punto 20 ¿qué me queda por hacer? unir todos estos puntos 20 lo voy a unir con mi punto 1 así acá de 1 a 6 voy a hacer mi curva del tiro y del 6 a 17 continúo con mi curva de tiro como les digo esta línea curva la pueden realizar perfectamente con unas reglas curvas y si no la tienen pues hacen lo que acabo de hacer yo así rayitas pespunte para que vean que se les va a ser bien fácil realizar la curva que me queda por hacer trazar el resto del pantalón en los puntos 3 11 12 14 y 15 vamos a aumentar los 2 centímetros de costura entonces en 3 en 11 en 11 en 14 en el ruedo también en 12 en 15 y en el ruedo aumentamos 2 centímetros para la costura y esto lo vamos a unir para darle forma a nuestro patrón trasero ok una vez hecho esto yo voy a levantar mi patrón delantero y como por arte de magia acá se nos ha dibujado nuestro patrón trasero de pantalón acá completo mis líneas si esta como les dije era la línea de la rodilla esta es la de la cadera y acá esta va a ser nuestra nueva línea de cintura que viene ahora pues vamos a buscar la pinza yo la pinza la trazo en la mitad de 19 a 20 cuál es la mitad veamos la mitad de 19 a 20 y acá y recuerden que mi pinza en el pantalón va a ser de 2 centímetros es bien bien finita 2 centímetros cuánto va a bajar mi pinza yo voy a alinear mi pinza con esta línea ok para que me quede derechita y ustedes la van a bajar de 10 a 12 centímetros incluso hasta 14 centímetros porque recuerden porque recuerden que este pantalón es bien alto es a la cintura ok esta línea de pinza pues yo les recomiendo 10 a 12 centímetros queda bastante bien queda así y listo que pueden hacer pues acá si ustedes no quieren su pantalón alto tan alto porque no les gusta les gusta un poco más abajo ustedes pueden en este momento bajar los centímetros que quieran 6 7 centímetros y cortarlo en el delantero por ejemplo que les quede así y resulta que la misma cantidad que ustedes van a quitar de acá de adelante es lo mismo que ustedes van a bajar de su patrón trasero ok y si les ha quedado un poco de pinza ese poquito de pinza lo van a coser en su pantalón para que les dé mucha mejor horma en la parte de atrás que otra cosa pueden dibujar acá pueden dibujar bolsillos bolsillos acá tipo jean pueden hacer la pieza que va acá como los blue jeans los jeans que son que llevan el canisú ok que es como un triangulito acá eso se le llama canisú acá estos son nuestros patrones trasero y delantero ok que me queda por hacer pues acá como ustedes ven acá yo no le he dibujado la aletilla que lleva el delantero para el cierre porque porque yo lo hago por separado pero eso es al gusto porque por ejemplo si ustedes le quieren poner a su pantalón un cierre invisible acá no necesita tener una aletilla simplemente pegan su cierre invisible y no ha pasado nada pero si su modelo de pantalón lleva el corte tipo sport que lleva un cierre normal pues le vamos a hacer unas aletillas ¿cuánto va a medir la aletilla? pues de ancho mi aletilla va a medir 4 centímetros van a ser dos aletillas una de 4 centímetros por mi largo que tengo desde el punto 7 o sea desde donde empieza la línea recta ¿ok? hasta mi cintura esto va a quedar de esta manera si ustedes gustan dibujarla directamente en el papel para que les quede así lo pueden hacer mi manera de pegar el cierre es teniendo estas aletillas por separado y yo corto una segunda aletilla que tiene el mismo ancho 4 centímetros tiene un centímetro más de largo para hacer esta pequeña curva como pueden ver acá es exactamente igual con un centímetro de más para la curva y esto va a quedar cuando yo lo abra así de 8 centímetros de 8 y esta de 4 de ancho 4 y 8 y el largo como les digo va a depender de el largo que ustedes tengan acá porque si ustedes quieren el patrón más bajito en la cintura y ustedes han quitado esto por ejemplo esta cantidad entonces ya esta aletilla va a ser más pequeñita verdad más corta así entonces por eso depende y hasta aquí tengo lista la clase de pantalón tengo trasero delantero y con esto hemos concluido el curso básico de patronaje yo estoy feliz porque ya he recibido fotos de nuestras alumnas y fanáticas de alta moda que ya han puesto en práctica algunos de estos conocimientos que se les ha hecho llegar a través de estos medios digitales y totalmente gratis yo espero seguir viendo fotos y seguir encontrándome todos los días en ese muro de facebook a todas esas chicas y chicos motivados por la costura y por las artes manuales aquí en la academia alta moda espero pronto ofrecerles esa clase de cómo pegar cierres en pantalón pero mientras les puedo decir que he posteado ya no recuerdo hace cuánto una clase de otro de otra persona que lo enseñe a hacer y lo enseñe a hacer muy bien igual hay muchas maneras de hacerlo y lo pueden ver por youtube por lo pronto yo me despido hasta un próximo video de costura o de patronaje por aquí por academia alta moda deseándoles un feliz fin de semana que estén muy bien besos y abrazos para todos les quiero un montón hasta la próxima y Gracias.